Venimos con un fin de semana muy atareado con la actividad turística y cultural acá en San Antonio, como vos lo decías, el Festival de la Empanadilla, que ha sido un éxito este cuarto festival provincial que se viene desarrollando con una gran convocatoria, más de 30 emprendedores que han estado participando del concurso de la Empanadilla y sumando a ello también la gente que vino a vender sus productos y bueno, la movida turística que tuvo el fin de semana. Y por otro lado, bueno, hoy, como mañana ya la gesta, ¿no? Un aniversario más de lo que es el Exo Jujenio. Así es, bueno, estamos acá en la ciudad simbólica para vivir los 211 aniversarios de la gesta heroica del Exo Jujenio y como es tradición en San Antonio, la recreación de esta evocativa con la participación de los emprendedores, de la gente del pueblo que va a arrancar a partir de las 19 horas con la marcha evocativa, bueno, para llegar acá a la ciudad donde se ha montado todo lo que se ve a mis espadas, la ciudad simbólica con todo el espectáculo de la presencia de artistas folclóricos que los valés de danza que van a engaladona la noche de esta evocativa. Entonces, ¿tiene conocimiento de la grilla justamente de los artistas que van a estar en este homenaje? Sí, así es, bueno, la grilla, la participación de los valés de danza y también de los grupos como Tati Domínguez, dúo Juan Javier y la juntada, que son los artistas principales, bueno, acompañados también de los valés, Orgullo Argentino, La Nazarena, Estilo Norte, Renacer Folk y Pasión de los Valles que son los artistas convocados para esta noche. ¿Se estima el horario que va a ser justamente dicha quema? Y arranca todo a partir de las 19 horas con el patio gastronómico hasta aproximadamente las 12 de la noche, que es cuando ya se levanta todo y se procede al acto protocolar y la quema de los ranchos. Repetimos nuevamente la invitación, horarios. Así que bueno, invitar a toda la gente que se acerque a San Antonio a partir de las 19 horas acá a una cuadra y media de la plaza, en el complejo cultural donde se ha montado la ciudad y bueno, que vengan y que disfruten de esta nueva evocativa lexos jujeño.